12 de junio comentamos hoy la letanía corazón de jesús rey y centro de todos los corazones es decir es referirse a jesucristo en su centralidad en ese cristo centrismo fijaros en la historia en la historia cultural ha habido como una gran diatriba entre la visión teocéntrica propia de la edad media y la visión antropocéntrica propia de la modernidad y entonces parece que hay una una dialéctica entre ambas cosas o teocentrismo o antropocentrismo a quien colocamos en el centro de nuestra cosmovisión a dios o al hombre ahora es que cuando se hizo ese giro antropocéntrico cuando se pasó de una visión en la que dios en el centro de nuestra vida de la sociedad a la visión en la que el hombre se se autoconstituye en el centro de ahí vino en gran parte el milismo es decir el vacío interior en la pretensión del hombre de salvarse a sí mismo y cuando el hombre se constituyó en el centro en realidad no fue el hombre el centro fue el materialismo el centro nuestros días vemos que el tecnocentrismo la tecnología ocupa la centralidad quitándose el al hombre o quizás en los últimos momentos vemos que el concentrismo pretende ser el centro de la humanidad no una visión una visión de tipo ecologista ideologizada en la que es el ecosistema lo más importante más importante que el hombre mismo cuando hemos quitado a dios del centro de nuestra de nuestra cosmovisión en realidad no es el hombre el que ha reinado ha reinado el materialismo al reinado el tecnocentrismo ha reinado el ecocentrismo el hombre no ha sido rey cuando ha apartado a dios del centro de la vida en realidad sólo hay un punto de encuentro entre el teocentrismo y el antropocentrismo el punto de encuentro jesucristo dios y hombre verdadero el cristocentrismo cuando hablamos de que cristo es el centro él es el que consigue que siendo dios el centro de nuestra vida de nuestra cosmovisión al mismo tiempo dios asuma al hombre en su dignidad y le haga sentarse a su derecha es absurda la pugna entre o dios o el hombre jesucristo es dios y hombre verdadero y en él el hombre se dignifica la verdadera dignidad del hombre no se hace de espaldas a dios la verdadera dignidad del hombre está revelada en jesucristo jesucristo es el revelador de la dignidad del hombre por eso somos cristo céntricos jesucristo rey y centro de nuestros corazones te invito a que te unas conmigo al rezo de estas letanías a cristo centro y rey de nuestros corazones señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros trinidad santa que eres un solo dios ten piedad de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre ten piedad de nosotros corazón de jesús formado por el espíritu santo en el seno de la virgen madre ten piedad de nosotros corazón de jesús unido sustancialmente al verbo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús de majestad infinita ten piedad de nosotros corazón de jesús templo santo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús morada del altísimo ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, mansión de justicia y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre tuvo sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, magnánimo con todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, desgarrado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.